bueno ahora ya sabemos que todos los colores tienen un valor en blanco y negro te sugiero que hagas este ejercicio con las imágenes que quieras con los dispositivos móviles de ahora podemos ver cualquier cosa en blanco y negro lo primero que tenemos que hacer es observar una imagen a color observaré los tonos de las mandarinas las hojas el barril etcétera y mentalmente intentar darle un valor en blanco y negro las mandarinas parecen tener mucha luz pero la tela blanca que tapa el recipiente es aún más luminosa es decir que si la tela es blanca las mandarinas que son un poco más oscuras son un tono gris un poco más arriba el barril de la derecha parece ser el más oscuro de todos pero no tanto de hecho es muy similar al tono de las hojas las hojas son más oscuras que las mandarinas entonces de esta forma mentalmente vamos haciendo un acomodo de cada objeto en la escala de valores y a la hora de dibujarlos intentaremos respetarlos y nuestro dibujo tendrá vida aunque se trate solo de un boceto bien si pudiéramos resumir lo que acabamos de decir sería que pensar en blanco y negro es fundamental para un artista un dibujo pintura o fotografía puede tener lógica o ser genial aún en blanco y negro el color es un plus pero esos contrastes de luz y sombra crean siluetas formas y líneas ah